Hola a todos, niños y niñas, nos encontramos en la parte final de nuestro trabajo escolar. Sin duda ha sido un año muy especial, lleno de nuevas experiencias y mucho esfuerzo. Solo les pedimos un poco más de energía y entusiasmo, ya que los queremos invitar a realizar algunos ejercicios y cumplir con los siguientes desafíos. En su libro Semilla van a ubicar la página 12. Colocan el nombre del día en la parte superior y la fecha en números en los recuadros. Van a observar muy bien la página y van a ver que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco filas de elementos. Al inicio de cada fila hay una imagen que será nuestro modelo. Luego de eso y con ayuda de un adulto leemos las indicaciones. Dice observar y encerrar los elementos que tienen el mismo sonido final que el modelo. Comenzamos a leer. Oveja Oveja Peineta Peineta Reja Gato Ala Pala Abuela Chocolate Chala Dragón Bruja León Helado Ratón Silla Silla Estrella Conejo Conejo Zapatilla Ardilla Ardilla Pulsera Tijera Tortuga Mamadera Cartera Cartera Van a encerrar los que terminan igual que el modelo. Los que tienen el mismo sonido final. Los que tienen el mismo sonido final. Y cuando hayan terminado los invito a realizar el siguiente desafío. Escuchen con atención. Van a hacer un video donde digan cinco parejas de palabras que tengan el mismo sonido final. Por ejemplo, chupete, billete, gallina, campana, volantín, violín, queso, hueso, gato, zapato. Recuerden que no pueden repetir las palabras mencionadas en el ejemplo. Que tengan mucho éxito.